Desde Guadalajara, Jalisco, el día de hoy, banda... ¡Ay! ¡Banda Maguay! ¡Eso! ¡Hola, Rosy! Para empezar te tengo que decir que tienes que ir a Villacorona porque Villacorona es como el paraíso. El cariño de la gente, de tanta gente que a través de casi 30 años de historia de la banda, me lo entregan a mí, que tengo apenas poquito tiempo con la banda. Digo, esto es maravilloso, de verdad. Estar tan lejos y ver que la gente, nuestra música, la cerca a nuestro país, pues también se siente. Vámosle buscando por otro lado. Y por ahí alguien se arrimó, dijo, yo tengo la clave, ¿dónde? Dice, ¿dónde? Fonovisa. Y no, pues muchachos, vamos a Estados Unidos y allá Fonovisa. Y Fonovisa nos estaba esperando porque ellos no tenían tecnovandas. Vamos, no había competencia. Para las tecnovandas no había nada. Después empezaron a surgir y llegó el recodo. Y llegó Don Cruli Zárraga en Paz Descanse. Llegó un empresario que nos llevaba y dice, oye, ¿cómo voy a creer que estos niños sean más famosos que mi banda? Ya tienen lleno allá, dice, donde van a tocar. Nosotros nos daban mil pesos. Nosotros éramos felices. ¿Por qué? Porque no tenemos compromisos de nada. Y a veces mucho de eso, la gente que ya está más experta en eso, quiere aprovecharse, ¿no? Decían, no, hay que meter las publicidades estos para bajar a la banda machos porque había competencias entre disqueras. Están locos, déjalos, que se peleen ellos. El mismo sonidito del teclado. Era lo mismo. Si no tienes ese estilo, aunque toques maravillas, no se va a escuchar a maguey, no se va a escuchar a machos. Creo que precisamente tiene que ser de Villacorona porque la gente de Villacorona crece con ese estilo. Siempre he tenido la ilusión de hacer muchas cosas, que la gente nos conozca, que conozca mi forma de cantar, mi forma de expresar lo que siento por medio de la voz. Si Ernesto bailaba de esta manera, no digo, ah, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Simplemente hago lo que me nace. Desde Guadalajara, Jalisco, el día de hoy nos toca presentar nuestro nuevo episodio de Íconos Podcast con una bandototototota que, bueno, la vamos a pasar increíble. Quiero darle la bienvenida a esta banda. ¡Ay! ¡Banda Maguey! ¡Eso! ¡Hola, Rosy! Hola, bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. Uy, no, banda Maguey. Hay tanto que platicar. Bienvenidos. ¿Cómo los trata Guadalajara? Bueno, me acaban de decir que vienen llegando de Villacorona porque allá es donde viven y de allá es la banda. Así es. Por supuesto, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Cómo están los aires por allá? Platíquenme. Pues ricos, ricos. Bueno, para empezar te tengo que decir que tienes que ir a Villacorona porque Villacorona es como el paraíso. De verdad es que imagínate que vas a Villacorona, está el clima riquísimo. Si te gusta el agua calientita, nomás abre la llave porque ahí el agua es termal en todo el pueblo. Ahí está el Templo de Arena. Se dice que es el único en el mundo. Hay muchas cosas que hacer en Villacorona. Bueno, para empezar, sí me va a gustar el agua termal porque soy de Aguascalientes. ¡Ah, exacto! Entonces vamos bien, empezamos bien. Sí, y Aguascalientes pues eso también tiene. Compartimos eso, que tiene aguas termales, ¿verdad? Eso, qué bonito. No sabía de Villacorona. Pero bueno, quiero darle la bienvenida uno por uno porque ellos quisieron sentarse y platicar y echar tequila porque les compramos un pomo. ¡Ay, ay, ay! Mira, luego van a decir que en todos mis podcasts los emborrachos, los pongo pedos, pero no es así. O sea, es como para que... Para relajarse. Sí, para que suelten, ¿verdad? Bueno, tú eres Héctor. Sí, así es. Y tú eres vocalista de la banda. Soy una de las voces de la banda, claro que sí. ¿Cómo te tratan? Muy bien, fíjate, Rosy. Estoy a punto de cumplir cuatro años de trabajar con la banda y la verdad es que yo creo que los mejores cuatro años de tantos años de trabajar en la música me han dado tantas satisfacciones, me han llevado a tantos lugares, conocer tanta gente. Y sobre todo, pues, el cariño de la gente, de tanta gente que a través de casi 30 años de historia de la banda, pues me lo entregan a mí que tengo apenas poquito tiempo con la banda. Digo, esto es maravilloso, de verdad. Darte como la batuta de decir vas a seguir conquistando el público de la misma manera, vas a cantar y encantar con la voz, con las canciones, pues es un reto. Y seguir conquistando nuevas generaciones, porque déjame que te platique, digo, el público de la banda está consolidado, es gente de los noventas, pero es bonito y es muy gratificante llegar a eventos y donde niños, donde hay jóvenes y por supuesto la gente de antaño. O sea, tantas generaciones cantando la música de la banda y que la corean. Y yo digo, no manches, o sea, cuánto tiempo me perdí de este escenario con esta banda. O sea, yo los escuchaba cuando estaba niño, pues son la con la música que crecimos de nosotros, de banda machos. Pero ya llegar a estar en el escenario con ellos, compartir este tantas anécdotas, por ejemplo, anécdotas, perdón, que nos platica don Samuel, que nos platica Miguel Ángel de toda la historia a través de la música de la banda. Y ahora ser parte de esto, es decir, de verdad, qué bendición estar con ellos. Oye, me llamó mucho la atención que ahorita que nos presentaron, tú tienes un apellido Montelongo. Sí, así es. Así se ha pedido a Julio Montelongo. Julio César Álvarez Montelongo. Así es. No te dicen, oye, tú eres pariente de Julián. Sí, me lo han hecho, fíjate. Jorge Medina, hemos tenido eventos con él en Tampa, no. En Tampa, allá en California. En California nos lo hemos encontrado. Se fue de East Coast a West Coast. Sí, oye, de Florida hasta California. No, pues sí, no, de Tampa a California. Bueno, es que nos lo hemos encontrado en distintas ocasiones. Sí, es que andan a todos lados. La última vez que nos lo encontramos, platicamos un ratito y me dijo, es que tu apellido, 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 se me hace muy conocido, muy familiar. Que piénsale, piénsale, piénsale. No, me doy, me doy. Y dije, Julián Álvarez. Julián Álvarez Montelongo. Julián Álvarez Montelongo. Dice, claro que sí. O sea, me relacionan con eso. Y luego él vive aquí en Guadalajara. Así es. Una de esas ahorita que están acá, pues le hablamos. Se deja venir. Se deja venir. ¿Cómo no? Pues estamos de visita acá en esta preciosa ciudad. ¿Qué es lo que más les gusta de Guadalajara? Las tortas ahogadas. Quiero mandar un shout out a Tortas Chago. Son las mejores tortas de Guadalajara, Jalisco, pero también ya se las llevaron para allá, para Los Ángeles. Eso te iba a comentar. ¿Ya fueron? Sí, sí, sí. No. ¿Serán las mismas de Los Ángeles? Sí, sí son las mismas. Sí, porque ya fuimos a las de Los Ángeles y están riquísimas. Ay, qué bueno. Shout out a mi mocha, girl. No, pues las tortas ahogadas. Riquísimo. No, bueno, es que Jalisco, bueno, Guadalajara y especialmente Jalisco, bueno, todo el estado, tenemos muchas cosas que representan al país. Sí. Digo, vienes y comes tortas ahogadas. Sí. Entonces, si de fiesta se trata, ahí está el tequila. También si de fiesta se trata. A ver, ¿quieren un tequilita? No lo echamos. Bueno, a ver si nos pueden servir, por favor, compramos una botellita. Esta es una de mis preferidas, pero a mí me gusta el Siete Leguas. Ah, no, es que rico también. El caballo. Qué rico también. No se estimaba. Tiene, pero este es, pues es el, 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 el 70. No, no, sí sabes. Pero bueno, ahorita que nos vayan sirviendo. Te iba a decir de eso también, Rosy, el tequila. Y luego sigues la fiesta, el mariachi. Hay tantas cosas en Jalisco, en Guadalajara, que puedes disfrutar y que puede, que representan al país. El traje de charro, por ejemplo, también. Te vas a otro país, te vas a otro continente y pensas en México es tequila, mariachi y traje de charro. Todo es de Jalisco. Sírveselo. Mátate solo, dile. Mátate solo. Toma que poquito porque estaba bendito y te había que dar la vuelta, eh. Tantas experiencias. De así, ¿no? Oye, dime, ahorita voy a ir a, voy a ir con todos, eh. No, no, Samuel, no crea que lo voy a dejar afuera. ¿Cuál crees tú que, que se, que ha sido? Bueno, les ha ido muy bien a muchos artistas, a muchas bandas, a muchos grupos con un pomo así y en mitad del escenario se la empinan. ¿Ustedes también de repente pueden hacer lo mismo para bajar avión? Mira, de poder sí podemos hacer, no hay, no hay problema, digo, con respecto a los patrones saben que. ¿Está bendito poquito? Y yo me asomo, eh. Oye, no, Héctor, yo estoy con un ojo al gato y otro al garrafo. Por si ya no da la vuelta. Asegúrate, asegúrate. Asegúrate. Acá con Miguel está parado, ahorita le damos un, a él le damos así el chat. Así es. Pero bueno, entonces hay muchos grupos. Acabamos, bueno, ahorita tenemos en la portada el grupo pescador, los pescadores del río Conchos y los acabamos de ver en vivo. Y yo dije, no, ellos son todos serios. Y que de repente agarran así, fun, se le empinan. Dije, también estas. Y ustedes, ¿sí les da chance a Palomino o no? Mira, fíjate, como te decía, por los patrones no hay ningún problema. Saben que todos en la banda, en la empresa somos responsables de no hacer cosas que no se deben arriba del escenario. Pero a veces la gente te agarra, te capta tanto, te envuelve, que su fiesta te la transmiten. Y además es bonito, por ejemplo, cuando estamos en la gira en Estados Unidos, ver a tanta gente que correa nuestra música, sentirse, porque nosotros también estamos lejos. Entonces estar tan lejos y ver que la gente, nuestra música le acerca a nuestro país, pues también se siente. Entonces la gente, tómate uno conmigo, ¿no? Y es feo decirle que no a la gente y tampoco me gusta despreciarlo. Por eso aparte no hay ningún problema. ¿Qué les parece si brindamos por las cosas? Porque dijiste, algo dijiste como de lo prohibido, lo prohibido, lo que es prohibido, lo que sí se puede. Yo lo dije. Ahorita dijiste algo. A lo mejor lo pensaste y me quieres echar la culpa. Ya estoy pensando en lo prohibido. Me quiere echar la culpa. Mire, nomás le echó aire. Se está tomando las partes. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita vamos a terminar de presentarnos a todos y de charlar, pero vamos a brindar. ¿Por qué quieren brindar? A ver, Samuel, tú eres el líder y ¿cuántos años en la banda? Yo tengo 30 años ya en la banda. No, pero te ves más joven. Sí, ya, soy conozco. Vamos a brindar por la banda, ¿sí? Por la banda, por tantos años de éxito. Por tantos años de éxito y por la bendición y el gusto de estar aquí en este podcast con nosotros de íconos y pues para arriba, para abajo. ¿Es fondo? No, o sea, ¿a quién se sirvió mucho que le dé? Sí, para que se le quite. Sí, sí, no. Entonces, ¿es fondo o es de poquito? Tú dime. No, pues tú aviéntatelo. ¿Como yo quiera? Ey, a salud de los Montelongos. Primo, primo. Y el primo también. A salud de los Montelongos. Primo también. Porque él se llama Gerardo. Gerardo. Gerardo, sí. Gerardo y el Montelongo también bueno. Riquísimo. ¿Será que este tequila llevan el mismo Estados Unidos? No creo. A ver, vamos contigo. Vamos contigo. Tú eres Sergio. Sí, Sergio. Sergio a la batería. ¿Qué tal toca los tambores? Eres el de los que desde chiquito agarraban los botes de chile. De chile es chico, chico, chico. Pues sí, fíjate que sí, de todo tipo de botes agarraban. De todo tipo, aunque no agarre todo tipo de chile es todo bien. Espero que hayan vaciado los botes antes. Fíjate que sí tuve una ilusión a la música desde muy pequeño. Ajá. Uno de los primeros actores para entrar a este mundo fue mi abuelo. Él es baterista. Fue originario de Villa Corona. Al cual, de los pioneros y de los que hizo dos que tres bateristas y taroleros buenos a la región. Ajá. Tanto uno de ellos, que fue su discípulo también. Ajá. Aparte, yo ya fui el último. Ajá. Baterista de banda Machos. Ajá. Y el primer baterista de banda Maguey, de Chuyín Barajas, tarolero. Y dos que tres más por ahí por la región. Muchos alumnos. Muchos alumnos a todos los alumnos, ¿verdad? Muchos alumnos de su abuelo. Entonces yo ya fui como un... De los últimos. De los últimos. Como que si banda Maguey ya le hubiera dicho, es que aviéntanos el último molde que te queda. Ay, Lorecita. Se cerró la fábrica. Se cerró la fábrica. No, pues, pero me sí. Todavía tengo un molde de esos. Muy bien. ¿Y qué somos del tequila? ¿Tú qué opinas del tequila? ¿Tú lo llevas? No, no, no. La verdad, la calidad. ¿Va qué no? Este está... La calidad de México, no. El sabor, no, no todo. Yo no soy muy tequilero, ¿eh? A mí me gusta, la verdad, me gusta más la cerveza. Ok. Y modelo negra, de preferencia. Ok. Esto... Hay una diferencia en Estados Unidos. Te lo digo por experimentos que ya viví. No es experiencia, es experimentos. Ya está, ya está, está experimento. Anótalo, anótalo. Por experimento. Sí, no, de hecho, sí, no, nada que ver el sabor. Ningún tequila. Ok, bárbaro. No sé, tiene un... Ya lo noté. No sé qué. Ya lo noté ahorita. Sí, no, y aparte otra de las cosas... No, 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 no. Ya que nos ubicó, ¿no? Desde 1993, que fue el primer éxito que tuvimos con el Alacrán Tumanda Caña, muy arropados con la banda Machos, porque éramos las dos tecno-bandas de Villacarona. Hasta la fecha en las giras están también. Sí, en ese tiempo la gente estaba muy ilusionada con el género de La Quebradita. En ese tiempo no existían las bandas de viento, nada más había dos bandas. ¿Cuáles eran? Me acuerdo que andaba El Recodo y Andaba y La Costeña, nada más. Nada más eran las únicas, pero no traían vocalistas. Tocaban así de viento y no traían cantantes. Y nosotros pues empezamos con el género, la banda Machos empezó con ese tipo de música. Había tecno-bandas en Nayarit, había mucha banda, había Maquero, La Móvil y salió Banda Machos y ¡pum! Y luego atrás de ellos nos hicimos nosotros y empezó la gente a ubicar a las dos bandas, las dos bandas. De hecho decían que nos veíamos bien porque decíamos que era la competencia. Dicían, oye, Banda Machos y Banda Magui. Oye, sí se ven bien, dice. Porque ya ves que entra el celo entre un grupo y otro. No, dijimos, ya andamos en Villacorona los dos. Este, y pues bien, como si nada, digo, no, no, no habla de rivalidad. A veces sí nos ponían a competir, ¿no? De quién tocaba más bien o quién metía más gente o cosas de esas. ¿Tú recuerdas cuál fue el baile en donde metieron más gente? Fíjate que hubo muchos, ¿no? Yo me acuerdo un tiempo aquí en Guadalajara en el río Nilo. Ajá. Sí, estuvo llenísimo, estuvo la Banda Machos, estuvo nosotros y había otros grupos. No me acuerdo, estaba grandísimo, pues yo estaba más chiquillo. Yo no, yo, la verdad, yo, pues yo venía el gentillal. Yo no sabía. El gentillal. Yo no, yo no sabía pues más o menos cuánta gente era porque pues nomás tocábamos y no siempre. ¿Pero no te acuerdas que les hayan dado un dato? No, es que nosotros por la edad que teníamos, yo tenía 19 años. Entonces acabamos y nos íbamos hasta miedo. Teníamos el gentillal que nos van a hacer aquí. Ya la gente más grande, ya la banda Machos pues ya tenían un poquito más de edad, ¿no? Y ya ellos ya, ya veían más o menos calculado la gente que había. Nosotros no, nosotros tocábamos, hacíamos nuestro show y vámonos a dormir. Nada de... Oye, ¿y cuál fue el lugar más lejano que pisaron de escenarios? Dentro del país. ¿Fuera o...? ¿A dónde fueron? ¿Dónde fue lo más lejos que fueron? Pues así. ¿Sólo hicieron Estados Unidos y México? Y parte de Guatemala también hacíamos. Sí, había... Para más para abajo ya nunca... Pues... Yo creo que en ese tiempo no sé si no, el mercado no estaba muy fuerte. Ajá. Pero, por ejemplo, en aquel tiempo, pues, Televisa, que era la televisora más importante en el mundo en español, ¿no? Su programa que tenía Verónica Castro. Sí, sí, a nosotros nos... Mi icono, mi icono. Sí, a nosotros nos... Fueron ustedes para allá con ella. Sí, todos los programas... Experiencia tan bonita, ¿no? Todos los programas de Televisa. Nosotros éramos Televisa. Sí. Sí, porque nosotros éramos Fonovisa en Estados Unidos, Musivisa en México. Sí. En ese tiempo. Eh... Lo que pasa es que nosotros cuando empezamos era un... El primer disco que sacamos fue MSM de Musicacet Monterrey cuando eran cassette y CDs. Y en ese tiempo la disquera tenía tres bandas. Ajá. Era banda Machos, banda Z y nosotros. Ajá. Y el dueño dijo, oye, ¿yo qué voy a hacer con tanta banda? Dice, ¿cómo? Sí, yo no quiero tantas, yo nomás quiero una. Y le dice uno, pero aquí está Banda Magui, está la banda Z. No, yo nomás quiero la banda Machos. Esto se va a ver a dónde los acomodan. Bueno, entonces ya dice uno de ellos, oye, pues, vámosle buscando por otro lado. Y por ahí alguien se arrimó, dijo, yo tengo la clave, ¿dónde? Dice, ¿dónde? Fonovisa. Sí, sí. Dijimos nosotros, pues, ustedes dirán, nosotros no sabemos ni qué. Vámonos. Y no, pues, muchachos, vámonos a Estados Unidos y allá Fonovisa. Y Fonovisa nos estaba esperando porque ellos no tenían tecnobandas, pero no tenían nada. Y banda Machos, pues, estaba en su mero... Y luego llegan a Los Ángeles. Sí, sí, nos vamos. ¡Chicago! ¡No, hombre! Sí, en Chicago sí, era mucha gente. Pero Los Ángeles era una locura con toda la quebradita. En Anaheim, en el Convention, en San Diego también, todos esos los hicimos. Es que no había, no había competencia. Para las tecnobandas no había nada. Después empezaron a surgir, me acuerdo una vez que estábamos en Chicago, en el Aragón, teníamos lleno, no lleno, ya, ya, lleno. Llegó el recodo al hotel y llegó Don Cruelizárraga en Paz Descanse. Estábamos nosotros en el este, llegó, luego dice, llegó un empresario el que nos llevaba, dice, oye, dice, ¿cómo voy a creer que estos niños sean más famosos que mi banda? Y le decía, ¿cómo? Sí, dice, ya tienen lleno allá, dice, donde van a tocar, y nosotros sentados. Pues sí, conocíamos a Recodo, pero en el género de nosotros era la tecnobanda, no la conocíamos realmente como era. Ya después empezaron que Julio Perseo se metió y empezaron a... Pero era también otra, una fusión un poquito diferente, ¿verdad? ya el Recodo con... Sí, 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 pero eso ya fue mucho después, nosotros duramos como unos siete, ocho años que no había nada, no, no, la gente nomás quería tecnobanda. A los reyes. Y tecnobanda y tecnobanda. Y así como les llovían fechas, les llovían mujeres. Pues, ¿quién te dirá? Bueno, al cabo era soltero, Samuel, suéltale la sopa. Ándale, Samuel, ya diga. Es una historia muy, muy larguísima. Es lo que significa que no sea. Sí, sí. Y ahí le digo, no, pues sí, digo, ¿para qué dice que no? Que no, pero todo pasa como tiene que pasar al olvido ya. Sí. ya ahorita hay que dedicarnos a lo que es realmente la gente que nos ha apoyado ya de hay gente ahorita que en aquellos años las conocía uno de 16 años ahorita, a lo mejor ya son abuelas y todo eso. Pero fíjate que todavía la gente va, toda la gente nos ubica. Digo, aparte pues de que ya ahorita hay muchos géneros, no? Ya pasaron muchos géneros. Sí. Y varios de las tecnovandas que hubo en aquellos años, había varias en Guadalajara también. Oye, Samuel, ubícame y ilústrame acerca de este tema. El año pasado, por ahí como en septiembre, subieron un, un este, no quiero cambiar de tema así tan drástico, pero ahorita que está diciendo de diferentes bandas, subieron un comunicado en donde se estipulaba que los dueños eran los dueños del nombre y que, y todas las otros nombres que derivaran, no? De, de Villacorona y todo eso. Todo eso quedó bien, bien estipulado y bien, bien claro. Este, cómo fue, porque tú eres el que, no, sin decir el más viejo, pero es el, el que más ha estado ante todo el, todo el movimiento y todo el rollo de lo que pasó. Fue, fue difícil esa, esa transición de, pues ya se va un vocalista, ya viene otro o ya cambiaron de músicos, de gente, de, de otro agarra el nombre y hace lo que quiere, o sea, fue difícil para ti presenciar toda esa energía? Sí, fíjate que sí es difícil, no? Porque, digo, cuando empezamos todos los compañeros, pues empezamos con ganas de sobresalir, no? Entonces, nosotros, había mucha unidad entre ustedes, sí, había mucha unidad entre todos jóvenes, todos, sí, pues vamos, 15, 16, 17 años, sí, el machillo tenía 14 años, entonces, nosotros no sabíamos del negocio, la gente, eran músicos, sí, sí, se entraban 100 mil pesos o 50 mil pesos, nosotros nos daban mil pesos, éramos felices, porque no tenemos compromisos de nada, no tenemos nada, y a veces mucho, mucho de eso, la gente que ya está más experta en eso, quiere aprovecharse, quiere aprovecharse de, que tiene el colmillo, afilado, afilado, ven, aquí hay negocio, y nosotros, pues, inocentes, entonces, más de alguno empezaba, oye, es que plano de tal, esto y esto otro, vamos haciendo esto, y esto y esto otro, sí, y ya, ahí empieza ya, no, donde, donde ya, los más grandes, empiezan a ver las cosas ya diferentes, sí, y nosotros, los más chicos, más pelábamos los ojos, decíamos, bueno, pues, ¿qué trae o qué? Y ya empezamos, y empieza lo malo de, de, de los representantes, ¿no? De algún representante que en ese tiempo nosotros, pues, la verdad, desconocíamos las negociaciones, ¿no? Sí. Entonces, ya ahí empieza entre nosotros, oye, es que fulano de tal, oye, es que esto, y empiezan las alegatas, y empiezan con que, no, pues, si tú no quieres, yo sí, y que tú sí, no, pues que tú no, y ahí empieza donde, empieza a deformar todo, ¿no? Pero eso pasa por, por la inexperiencia que tiene uno, ya no es lo mismo. No, y aparte, por ejemplo, en este caso, Ernesto, ¿no? Que, que fue del, no, no, recorríjanme de nuevo si estoy mal, si fue el primer vocalista, este, o, o si llegó después, pero, pues, quieras o no, también él era joven, y cuando llega, también de repente le pueden meter cosas en la cabeza, o él quiere hacer sus cosas por sí solo, irse por su lado, o sea, yo creo que también por ser tan jóvenes vas creciendo y vas madurando y vas viendo tus opciones y lo que tú quieres y a lo mejor a veces estás equivocado, a veces, sí o no, a veces te equivocas, pero porque a lo mejor eres tan joven y tan inexperto en la industria que es una, una, te ven las cosas fáciles, ¿no? Sí, exacto. Entonces te vas y después dices, no, o sea, si no son las cosas. Sí, lo que pasa es que con Ernesto, cuando él entró, nosotros ya éramos banda maguey. Ok, esa era mi pregunta, si él ya había llegado después. Sí, nosotros cuando empezamos teníamos un vocalista de Villa Corona. ¿Cómo se llama? Leopoldo Marabella. Saludos a Leopoldo. Saludos a Leopoldo. Él fue, Leo, él fue el primer cantante. Ok. Él grabó todo lo de la lacrana, Eva María y todo eso. y después llegó Ernesto, pero nosotros ya trabajamos con banda maguey. Sí. Sí, de hecho ya locales y todo eso, ya éramos banda maguey, banda maguey. Pero, pues ya entró, Ernesto entró después y ya volvimos a grabar el disco con su voz. Quedó bien, nos gustó. ¿Y qué? Dijo, me quedo, ¿me aceptan o qué? Dijimos, pues déjennos chicar. Ah, pues díganme, porque yo soy maestro y si no, pues me voy a ir a mi grupo ondeando. Y ya, ¿cómo ven? Pues hay que darle chanza a ver qué. Ya, pues y empezamos, pues empezamos y él empezó a. Pero se hicieron clica, o sea, se llevaron bien, había buena vibra, todo. ¿En qué año llegó él? Él llegó como en el 94, más o menos. En el 95 sacan el disco, a ver, también corrígeme, la estrella de los bailaristas, ¿verdad? Sí. Y luego, tu eterno enamorado fue en el 96. Sí. Sí, entonces esos ya, esos ya él las grabó. Sí, 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 sí. Y el otro, el, era el mismo, o sea, el de tu eterno enamorado ya lo habían grabado. Sí. Incluyeron nuevas canciones. No, bueno, cuando el primer cantante nada más este, grabó un disco. Ajá. Que fue el primero. Pero con ese ya era. sí. Ya después, este, se volvió a regrabar. Ok. ¿Ya con Fonovisa? No, MSM. Ah, ok, todavía con MSM. MSM lo volvió a grabar, pero ya quitó la voz del primer cantante y metió la de Ernesto. Ok. Porque dijimos, bueno, vamos a calar esto, a ver cómo se oye. Y les gustó a los de la disquera, dicen, no, pues oye mejor con Ernesto. Ah, pues déjenlo allí. Así lo, lo, lo dejamos. Pero para eso habíamos grabado otros tres. Sí. atrás, que ya no grabó Ernesto. Sí. Que los grabó el primer cantante, eran tres discos, aquí en Guadalajara. O sea que el primer cantante ya era su cuarto disco y Ernesto era su, el primero. Ajá. Pero eran los otros tres con otras disqueras pequeñas aquí, pues que no eran tan famosas, pues. Y ya MSM fue cuando entró Ernesto, ya volvió a grabar con su voz y ya MSM fue cuando lo grabó. Mercado, pues. Entonces, ¿en qué año se van a Fono Visa? En el, no verás, duramos en MSM, en MSM nomás fue un disco y de ahí nos cambiamos a Fono Visa con la estrella de los bailes y todo eso. Yo creo que fue como en el 95, 96. El mero mole, ¿verdad? Sí, ya fue cuando Fono Visa nos agarró y ellos son los que, ellos, ellos eran los que decían, no, hay que meter las publicidades estos para apagar a la banda machos porque había competencias entre, entre disqueras. Sí. Pues sí, porque machos estaban en la otra, ¿verdad? Los habían dejado allá. Sí, machos era MSM y MSM estaba ganando dinero con los machos y Fono Visa decían. Y dicen por ahí que llegaban maletines. Costales. No, en la historia de Villacorona la gente nos cuenta que eran costales lo que les daban de dinero. Sí, porque todavía no había el cambio de que bajaban los, quitaran los pesos, perdón, los ceros. No había devaluación todavía. Sí que llegaban con unas, con maletas. Yo me acuerdo que una vez estábamos en México y íbamos a hacer unos programas de televisión y estábamos en el cuarto y prendimos la tele que sale la banda lo Fono Visa y que sabe que tanto la banda que va a tumbar a la banda machos y luego ya me bajé y le hablé a mi hermano, mi hermano toca en la banda machos. Le dije, oye, es esto y así. Están locos, déjalo, dice que se pelean ellos. Y se pelean, dijo. Entre disqueras. Imagínate su hermano en la marcha donde pasaba todos los, y vamos para acá y vamos a hacer ese. Sí, es que había muchos parientes. De hecho, el baterista también es mi pariente. Sí, pues todos es que luego que Villacorona es, me imagino que ha crecido, ¿no? Es chico, pero es relativamente chico que vas a comprar las tortillas o los pollos asados. Todo el mundo nos conocemos. Se están haciendo la cola, la fila y ahí se encuentran. Lo que pasa es que ellos nos apoyaron mucho desde cuando iniciamos. Sí, la verdad nos daban hasta clases no de música. Ajá. De hecho, cuando empezamos decían la gente, oye, pues oye, igual que la banda Machos, esto dice, traen los mismos instrumentos, porque éramos los mismos músicos, eran tres trompetas, dos saxofones, dos trombones y dos cantantes, el mismo sonidito del teclado. O sea, era lo mismo. Y ahí se escuchaba diferente, ¿no? Como ti, 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 ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros, bueno, a lo menos yo he sabido que desde toda la vida de que Machos y Magui traen musicazos, que son grandes músicos. Sí, pues fíjate que desde no tanto música, sino el estilo, vamos, porque has de cuenta que hay mucho músico bueno, ¿no? O sea, buenísimos, pero de repente el estilo de la tecno-banda no lo es. ¿Por qué? Porque hay baterías muy buenos, pero te tocan otro tipo de música. Y para darle el estilito a la tecno-banda, sí se necesita que más o menos traigas algún toque, ¿no? Sí. Ya nos vamos a tener a meter en problemas con el amigo. No sé, yo, bueno, quiero hacer un poquito de alimentar lo que dice don Samuel. Como dice, o sea, muchos músicos son muy, pero muy buenos, pero si no tienes ese estilo, aunque toques maravillas, no se va a escuchar a Magui, no se va a escuchar a Machos. Ajá. Y no sé, yo no sé, la verdad, yo soy cantante, no soy de instrumentos, no soy de viento, no soy de ninguno, pero creo que para ser parte de Machos o de Magui, creo que precisamente tiene que ser de Villacorona porque la gente de Villacorona crece con ese estilo. Ajá, ok, ok. No sé, no sé si me deje mentir, don Samuel. Sí, fíjate que sí, con nosotros han pasado muchos, digo, cantantes, músicos, ¿no? Y pues sí, sí, muy buenos, pero hay veces que te encuentras uno por ahí que dices, a ver este, hay que calarlo y lo calas y traele. Hace como Héctor. Yo soy de Villacorona. Ah, sí, ah, bueno. Lo calas y te da el estilito. Este es el que ocupamos aquí. sí, sí. ¿Verdad? Porque de repente sí se ocupa algo que esté dentro del estilo de la banda, ¿no? Digo, no es tanto que seas un maestro, ¿no? O sea, que tengas el estilo y te cumplas con las reglas de la banda y adelante, sin problemas. sin problemas, sí, sí, como te digo, es una infinidad de historias, ¿no? Te puedo platicar, ¿no? Ya con tantos años de... ¿Cuál fue la, bueno, habla de esas historias, ¿cuál, cuál fue la peor historia que digas, hijo de su madre, ojalá y no hubieras estado ese día ahí o no hubieras estado ahí que puedas recordar de estos 30 años de estar con la banda? Fíjate que es que siempre nos pasaron las cosas de, de, pues, conforme iba uno trabajando, ¿no? Pero casi nos tocó de recién, Que una vez nos llevaron y fuimos a Michoacán, digo, fuimos a una plaza de toros y estábamos tocando, ¿cómo estábamos tocando? Y de repente una balacera, ¡sa, ¡sa, ¡sa! Lámonos y todos nos acabamos de tocar otra vez mi trompeta, no sé a dónde la dejé, nos metimos todos, pero, se agarraron, ya salimos, no supimos si había fallecido. ¿Qué pueblo era? ¿No te acuerdas? Era por allá, por el lado de, pues, para allá, para tierra caliente, por aquel lado, Sin errar, tierra caliente, tierra caliente, sí. Y hasta que se dieron cuenta los papás y dijeron, ¿saben qué? Ya no vayan. Ya no vayan. No, dice ya, dice, retírense de eso, dice, no, ya retírense, dice, un día de estos ya no van a volver y que sabe qué tanto. Sí. Oye, es que una tocada. No, no, ya nos desbaratamos. ¿Cómo? No, ya no queremos tocar. No, pero que sabe que no, ya no queremos ir. Oye, Samuel, ahora que está todo, ya se han calmado unas áreas, otras están peores, pero, ¿cómo escogen? Ahorita se están enfocando mucho en Estados Unidos, por eso acabo de abrir la revista también, porque acá, Quebradita Time ha sido todo un éxito y he tenido la oportunidad de no, no digo, ay, ser parte, no, pero sí estuve cuando empezaron a desarrollar la idea y está muy padre, entonces dije, esto va a ser un gran caso y ya sí se extendió hasta este año, 2023. Entonces, de la mano de Palomino, también con FM Entertainment y todo lo que están haciendo Optimum y toda la gente que se ha montado adentro de la gira y de la promoción, se han enfocado mucho en Estados Unidos, pero en México, ¿cómo ven, cómo ven la, la, la situación? O sea, si se irían de vuelta para Michoacán, o sea, a pesar de que haya sido hace 20 años, si iban para Zacatecas, si iban para todos lados, o sea, sí, 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 lo que pasa es que ya ahorita, eh, porque ya lo respetan, ya agarran camiones completos y, fíjate que ya, pues eso son otras épocas, no, ya ahorita la gente que te contrata en Michoacán, en México, todo eso, casi es mayordomías, que estás, vas con, que hacen los eventos en la plaza y todo eso, ¿no? Antes no, antes eran bailes públicos, ¿verdad? Entonces, pues era diferente, ¿no? O ya ahorita, no le tocas a la gente gratis, hay niños, hay, pues ya, todo tipo de públicos. no respetan, ¿verdad? Sí. Eso sí. Y antes, no, antes sí había edades a los bailes, pues, que no eran niños y ya a su edad ellos, pues. Pero siempre se encomiendan a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la Virgen o la Santita del Santo de Villacorona? La Virgen del Rosario. Ah, ok. La Virgen del Rosario. Y les apuesto que todos los días ustedes rezan el Rosario. ¿Cómo salen los hijos? ¿Cómo salen? No, si hay que encomendarse mucho a Dios, porque ustedes andan por todos lados. El 29 de julio, que es mi cumpleaños, van a estar en Chicago, y yo creo que ya les voy a caer. Ah, ¿cómo es promesa o es un... Primeramente, mi padre de Dios, allá voy a andar. Mira, van a estar por todos lados. Van a Phoenix, Reno, Denver, San Antonio, Oklahoma City, Chicago, esa, la fecha que les digo, Perry's, van de nuevo Bakersfield, de Fresno, esa vueltita otra vez de Los Ángeles, a Los Ángeles y a Los Baños, California. Pero la de Los Ángeles va a estar muy padre, porque va a ser en el Microsoft Theater. Otra vez. Que también ya se habían aventado el año pasado, ¿verdad? Sold out. Sold out. Sí, sí, increíble, súper divertido. ¿La pasaron chido? Muy padre, ¿no? Imagínate, te digo, como te platicaba hace rato, tantos escenarios que, la verdad, a lo mejor ni los imagino, por ejemplo, a mí en lo personal, a lo mejor yo no los imaginaba, porque no dimensionaba, pues, o sea, yo siempre he tenido la ilusión de hacer muchas cosas, que la gente nos conozca, que conozca mi forma de cantar, mi forma de expresar lo que siento por medio de la voz, y llegar a escenarios como esos, digo, no manches, te lo juro que el día que, el primer Microsoft que hicimos, emocioné muchísimo. Sí, es que estuvo increíble. Te lo juro que, ya no tengo, ya no tengo, por favor, no, la verdad que sí, si te voy a, si quiero platicarte eso, la verdad es que, fans de los ángeles de, de antes, de que tú estuvieras, de todo, fíjate, pero lo que te quiero platicar es, son escenarios que, que te digo, no, no pensaba, dirían en aguascalientes, chúpale, no siento. Yo llegué, bueno, llegamos al soundcheck, y me caminé hacia el escenario, todo vacío, estaban instalando el audio, todo, todo, yo me paré en el escenario, volteé para todos lados, dije, es más, ni dije nada, nada más se me llenan los ojos de lágrimas, lloré, dije, no manches, o sea, ve lo que estás haciendo junto con todos tus compañeros, esto es un equipo muy cabrón. ¿A quién le agradeciste en ese momento? Bueno, yo ya, yo soy muy de hablar así, o sea, si hay problema, no sé. no, no. Yo dije, qué chingón, qué chingón un equipo de trabajo con el que estás, valga la redundancia, haciendo trabajo, ve dónde estás parado, ve lo que has hecho, y qué bonito que una banda de tu pueblo, porque tengo muchos años cantando, pero que con una banda de tu pueblo con la que creciste, te lleve a lugares de esa magnitud, qué bonito, qué emocionante de veras, lo pensé, o sea, porque yo no podía ni hablar ni conmigo mismo, estaba muy emocionado, se me salieron las lágrimas, yo dije, con más ganas tengo que hacer las cosas. ¿Cuál crees que fue de chico tu sueño más grande? ¿Formar parte de una banda? Fíjate que como un prototipo de decir, yo quiero llegar a esa banda, no, nunca, nunca lo he pensado así. He dejado que la misma gente me vaya llevando, me vaya colocando donde tengo que estar, porque siempre, bueno, los tiempos de hoy son perfectos, y a veces anhelamos, anhelamos hacer cosas, queremos precipitarlas y que no están en el plan de Dios. Exactamente, no están en el tiempo de Dios. Entonces yo siempre he dicho donde tú me tengas que poner, donde tú me tengas que llevar, ahí llévame y que sea lo que tú quieras. Y te digo, o sea, tengo ya cuántos años, 18, no sé, cantando. Y bueno, al final he estado en la Ciudad de México, en Oaxaca, en muchos estados he vivido con bandas, y que ahora ya cuatro años con ellos regresar a mi casa, que es casa de ustedes en Villa Corona, con una banda tan grande. Icónica. Exactamente. Y decir, todo el mundo dicen, no es profeta de su pueblo. Pues, ¿cómo que no? Ya regresé a mi pueblo, estoy con una banda que es profeta en su pueblo, y vamos a trabajar, y hemos hecho tantas cosas. Amén. ¿Cuál es la canción que más te gusta cantar? Que más disfruto, tiene que haber una, tiene que haber una, que más disfrutas en el show. Pues es que hay muchas, me atrevo a decir que todas las canciones de la banda son muy bonitas, todas sean cumbias, sean rancheras, sean románticas. Digo que es el toque específico de la banda, lo romántico. Salud, salud, te falta otro tequila. Dale, por favor. No, no, aquí tengo. Con eso se te quita. Hay muchas canciones, mira, como soy, y suelo ser muy agradecido, la canción de mil gracias me gusta mucho. ¿Nos cantas un pedacito? Claro que sí. Amor, gracias por tus besos, por tantas caricias, mil gracias te doy, pues tú eres en mi vida, mi más bello sueño, mi única ilusión. Salud, Rosy. Salud. Esta canción teniste. tus compañeros no te aplauden. Es que me escuchan diario. gracias, gracias. Y te aplaudan. Gracias. Salud, salud, salud. Oye, Héctor, ¿quién es tu ícono? No. Bueno, tengo varios. Por ejemplo, en el regional mexicano, bueno, en banda, si alvense de viento, no sé cómo lo quieran llamar. El mimoso es una de las personas que yo digo, qué bárbaro. A nivel interpretativo, para mí cuenta mucho. No me importa si cantas feo, o cantas bonito. La forma en la que transmitas lo que quieres decir con tu voz, para mí es muy importante. Sí. Y creo que Luis Antonio, no sé, te dice las cosas, te las platicas tan bonito, de verdad crees todo lo que él canta. Él es uno de mis ídolos, de mis favoritos. He tenido la fortuna ya de cantar con él. Qué maravilla. Qué bonito, de verdad. Experiencias muy bonitas. Por ejemplo, él es uno. En otros temas todavía más internacionales, o de otro género, digamos, Ricardo Montaner. Es otro de los que me apasiona. Es un estilo totalmente diferente. Es una vuelta totalmente diferente. 300 grados. Pero yo digo, guau, también qué bonito, qué calidad de música, qué educación vocal. Todo. reúnen tantas cosas que yo digo, de verdad, me gusta escuchar grandes para tratar de ser como ellos. Rodéate de gente grande y vas a hacer muchas cosas. Ellas vas a ser igual de grande. Y ellos son dos de los que te puedo mencionar ahorita, que siempre tengo muy presentes. En algún momento de los de los cantantes que estuvieron antes de ti en la banda, agarraste algún tip, agarraste alguna alguna cosa que dijeras, voy a hacerlo igual. No, no, no que lo imitaras, pero voy a hacerlo igual o voy a hacer algo parecido o no voy a hacerlo. Porque también puede ser. Sí, sí, sí. Este le hizo así y no me voy a atrever a hacerlo de la misma manera en la interpretación de tal canción. Claro. Fíjate, Rosy, tocas un tema para mí muy importante, muy específico. Digo, don Samuel no me deja mentir. Yo sé que no me va a dejar mentir. Ha sido una fortuna para mí estar en Manda Magui, porque si te das cuenta, yo no, yo no canto parecido a Ernesto, por ejemplo. Ajá. Yo no, a lo mejor no tengo el mismo estilo, pero yo creo que es una de las cosas que le ha gustado a la gente, que a lo mejor le gustó a los dueños, no? Que soy una cosa diferente, pero que encaja, que la gente me gusta de mí, que la gente me sigue. Entonces nunca he pensado en decir, mira, por ejemplo, vayamos con Ernesto, que es quien hizo tantos éxitos, quien hizo tantos años en la banda. Si Ernesto bailaba de esta manera, yo no, no, no digo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Simplemente hago, lo que lo que me nace. Nunca tengo planeado, por ejemplo, un evento. Hoy voy a bailar así. Ahora voy a cantar así. No, 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 Simplemente me voy dejando llevar como la gente me vaya llevando. Nunca he pensado en esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Voy a tomar esto de este cantante y esto no. El ser auténtico, el ser tú. Eso es eso. Eso creo que me ha caracterizado siempre. Ay, qué bonito. No, pues la verdad es estamos muy contentos de tenerlos acá. Ay, yo siempre uso esa palabra y van a decir, ay, de vuelta a decir contento, pero es que yo vivo contenta. Qué bueno. En la vida, de verdad. La vida es feliz. Sí, hay que ser feliz. Sí, la vida es feliz. la vida es feliz. Es tu culpa, es tu culpa. Eso es lo que disfruto. Sí, verdad? Sí. Oye, pues vamos a pedirle a Miguel que mande un saludo porque estamos allá en la mesa del rincón. Ya hay un tequila, por favor. denle un tequila. Ahí está el vaso limpio. Ten el vaso queriendo asimilar el trago que él me di porque. Oye, pero fue así como media hora o no. Sí, ya, 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 bueno, Miguel, Sergio también, que es tu primo. Sergio. ¿A quién le está haciendo el tequila? Sergio es él. ¿Cómo va a sentarse? Aterriza, Rosy, por favor. Eso es lo malo que siempre, pero mira, lo malo o lo bueno? Sí, lo bueno. Porque la cosa va saliendo. Aparte, estamos en Guadalajara. Estamos en casa. Sí, la verdad, la verdad, la verdad. Pero bueno, estás contento de formar parte de la banda, de estar acá? Sí, claro, yo tengo un poco menos que mis compañeros, pero igual este, en las fechas que me ha tocado ya trabajar con ellos, la verdad es que se siente muy, muy bonito que la gente siga apoyando a la banda y este, se siente el cariño que cortan y bueno, feliz de estar por acá. Oye, y también ya, ya viene como con un plan de nueva generación porque ya trae su tatuaje en el cuello. ¿Qué significa? Señor productor, hay manera que podamos hacer zoom in al tatuaje de nuestro amigo. Me dicen si ocupan que modele o eso. Tiene más, tiene más, tiene más tatuajes. Tiene más, a ver, ¿qué quiere decir? Ese tiene que ser un nombre. No, Todo el mundo me dice, pero significa, bueno, para todos, familia, familia, significa en familia con chabelo. Podría poner eso, no, es, significa familia, familia. Bueno, yo pienso que como a todo. A ver, mueve tu cuello para que te tomen. Bueno, y que está en chino. Sí, es, es chino. Bueno, lo que dijo él. No, lo buscamos. Oye, que aunque no vaya a ser el nombre de una comida de gato o algo así, imagínate, no. Sí, este, significa familia. Bueno, puede ser familia o hogar, pero pues. ¿Sientes que tu familia y tu hogar es la banda maguey? Yo, claro, generalmente, en cuanto a mi familia de sangre, por así decirlo, la familia del equipo que tengo con la banda. Entonces, a mí me marca mucho eso. Las personas que me rodean, yo las veo como familia. Es que así debemos de ver a los seres humanos. Es que sí. No como familia. Este es mi, mi, mi hermano, pero en realidad, pues sí, tenemos que reflejar compasión. Exactamente. Amor al prójimo. Amor por los demás, la verdad. Sí, sí, sí. Así como, como se ha llevado la banda machos también, verdad, que son primos, hermanos, hermanos. No hubiera las fiestas que nos aventamos juntos. El 29 de julio me tienen que cantar una, una canción. recuerdo que hay tu eterno enamorado. Qué bonito. El amor, verdad? Y vamos a brindar por el eterno amor por la música, por la banda, por los, por las trompetas, las tarolas, los trombones, los saxofones, por los saxofones, por todo, porque es un conjunto de metales y de sonidos que, que solamente se encuentran en Villa Corona. Así es. No cabe duda. Solamente en Villa Corona y esto. Bueno, mira, el otro ya le ha hecho hielo. No, 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 El otro. Vamos a sacar por ahí unas tortas ahogadas. Por favor. Sí, muchachos, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por estar en este podcast que estamos seguros que les va a encantar a la gente, a sus fans, para que sigan, por favor, la gira que no para todo el resto del 2023. Van a estar trabajando bajo el management de FM Entertainment del señor Manuel Palomino, que aparte tengo el gusto de decir que es muy amigo de nosotros y que lo queremos mucho a él y a su familia. Y por supuesto también de Optimum Design, que también con Sergio Ivo. Sergio Ivo. Saludos a Sergio. Él es como mi, no es paño de lágrimas porque no le hablo para chillar, pero le hablo para decirle, fíjate que esto y esto, y él me da unos consejos de Dios y nos conectamos porque sin Dios no somos nada. Así es. Con eso nos vamos a despedir y con una canción, pero primero. Primero el tequila. Primero el tequila. Gracias. Gracias a ti, Rosy. gracias. Aprovecho para, gracias al señor Manuel Palomino, a Sergio Ivo, a toda la gente que hace posible toda la gira en Estados Unidos y por supuesto a los promotores de aquí de México. Amén. Salud. Saludita. ¿Quién será la almohada para acariciar tu calma? Ayúdame. Ser sábana de seda, que tu cuerpo hermoso enredar. Vamos al estribillo. Quien toque tu piel, quien muerda tus labios, quien te acaricia amor, ser eterno enamorado. Quisiera ser yo, quien muerda tus labios, quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado, es tu corazón. Es tu corazón. Una alberca privada. Aquí en el cuarto piso, no, en el, un piso de aquí abajo, hay una alberca espectacular. Y si no traen traje de baño, ahí también hay una tienda, y todavía se los compro. ¿Dónde hace? Estamos en confianza. Estamos en confianza. Nos llevamos la botella, ¿no? Sí. Ahí hay más. Ahí hay más. Gracias. Gracias a todos. Gracias.